Que yo no descarto que puedan en un futuro no muy lejano, conociendo yo a este pueblo y la situación que se da y que fracase este gobierno de Abinader, yo no descarto, pero oigan, pobre de este pueblo, que ese grupo, que ya ustedes vieron lo que es, vuelva a gobernar este jodido país, porque que, oigan lo siguiente, ahí no hay gente que enfrentó, en el PLD no apareció un alma, no apareció un alma que se opusiera a todas esas desabluras que hicieron esa gente, todos fueron cómplices o se quedaron callados, ¿Cuál miembro del comité político, como se dan en los partidos, que sale una figura y dice, mire, estoy denunciando que en este partido hay esto? No apareció ninguno, porque ese dominguebrito que lo tenían y que como la posible figura, ese se convirtió en un cómplice, dominguebrito que lo veían como un futuro, se convirtió en un cómplice de ese partido, toda la diablura que esa gente hicieron, como procurador general de la república, dominguebrito fue una vergüenza, usted se imagina a dominguebrito que Félix Bautista lo cogió y lo taraquió, y lo insultó, Félix Bautista siendo el acusado, y dominguebrito siendo el procurador general de la república, y Félix Bautista trapeó el piso con dominguebrito, entonces, ¿cómo un hombre así puede ser presidente de la república? Que un acusado de corrupción lo insulte y le falte respeto, no importa lo que dominguebrito le diga a este país, dominguebrito es una vergüenza, ¿y cuál otro? Si todos fueron cómplices de Danilo, Andrés Navarro, Eñequito, no porque sea Ñeco, Amarante Baré, ¿cuál de esa gente me puede decir a mí, a Omar Peralta, que va a ser diferente a Danilo, si son todos cómplices? Y a todos hay que investigarlo, a todos, los de ese comité político, los de ese comité central, a todos hay que investigarlo. En la presa de Pueblo, Omar también, en la presa de toda la gente allá. Pero ya yo hablé de eso, ya yo hablé de eso, entonces, pero lo que se está tratando ahora es el caso de Danilo, porque ese general que está preso ahí es de Danilo, porque también hay mucha gente, y Ángel lo hace quizá por inocencia, pero hay mucha gente que para desviar la tensión, el caso que se está tratando es el danilismo ahora, que a veces te tiran una gallina, no, pero es para desviar la vaina, sí, la fuerza del pueblo tiene que ir, pero el caso que se está tratando ahora es ese grupo mafioso de Danilo, que salió ahora del poder y ese grupo hay que aniquilarlo, lo dije, lo dije en su momento, ¿Ustedes creen que lo que esa gente hicieron? Señor, esa gente, mira lo que dice Miriam Germán, la cámara de cuentas maquillaba y Jan Aylán paraba la vaina de la auditoría y al PECA le dijo, para esto, 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 expediente, una mafia organizada, y si esa mafia sigue dirigiendo este país, el narcotráfico a dos manos, mira lo que ese mayor Girón denunció, que el coronel de Asa, que fue uno de los mayores que él desnudó, hizo una fortuna, una riqueza, sirviendo de enlace y de cerebro financiero, de ese entramado mafioso y corrupto, encabezado por el jefe de seguridad de Danilo, que en cualquier país del mundo, solo República Dominicana no ha ocurrido eso, en cualquier país del mundo, señores, los hermanos de Danilo presos, los cuñados acusados, el jefe de su seguridad y la escolta, oye Danilo entonces, pero Danilo está tan consciente de la diablura que él hizo, lo hicieron su gente, para que no aleguen, dice que no, que Danilo no sabía nada, que Danilo se metió al Palacen, creyendo que con eso puede tener impunidad, es el único que se ha juramentado, dice que como diputado del Palacen es entelequia, porque es una entelequia, y Danilo se refugia ahí, porque la conciencia lo está traicionando, si él supiera que fuera inocente, para que se va a juramentar en ese entelequia, dice que del Palacen, se juramenta porque entiende, que siendo diputado del Palacen, él no va a ser tocado, y eso es mentira, Danilo hace tiempo que debió estar en el banquillo, el acusado porque es jefe de esa mafia Danilo, es jefe de esa mafia Danilo, no es más nadie, oye señores, y eso es una mafia, es una corporación, ustedes ven, y yo quiero que ustedes se fijen en esto que yo les voy a decir, ustedes ven, el deterioro que hay en esta sociedad, la gente falsificando ron, la gente robando los colmados con la vaina de la fase 1, los médicos que quieren, el abogado que quieren, todo ese deterioro que todo el mundo, la lotería, y el otro que quiere robar, y el otro que allí, y el médico, y el que tiene una venta de fruta, quiere abusar del que le compra la fruta, y todo el mundo ya, tiene la idea del robo, eso viene por eso, porque esta gente, a estar robando, a estar robando en el gobierno, que no fueron a gobernar en favor de este país, sino a robar, aunque, hicieron algunas cosas, que yo no las voy a negar, porque caramba, ocho años, y para poder robar, tenían que hacer alguna cosa, porque si la construcción, era parte de los robos, tenían que hacer construcciones, porque si, para robar tenían, mira, Ángel, ah si mira, vamos a hacer un hospital, el pueblo necesita el hospital, pero ellos no lo hacían, ni que porque el pueblo lo necesitaba, es porque Ángel, se va a buscar 300 millones, pero había que hacer el hospital, porque la única forma, de tu buscarte los 300 millones, era haciendo el hospital, con una sobrevaluación, claro, sobrevaluado, varias veces, hasta más del 100%, que la ley establece, cuando una obra, hay que hacerle, un reajuste, no puede pasar de un 25%, si tu, presupuesto de una obra, vamos a hacer, una carretera, en 100 millones, la ley establece, que después tu vienes, no mira, que cemento subió, que esto, que lo otro, pero eso no puede pasar, de un 25 millones más, tu sabes, que le paso al gobierno, de PLD, que ellos, presupuestaban una carretera, en 100 millones, y salía en 500, y en 600, porque ahí era que estaba, el truco, claro, ahí era que estaba, el truco, definitivamente, la declaración, y la ponencia, que hizo anoche, el mayor Girón, acusando, y diciendo, si es verdad, ya está bueno, para hablar de mentira, todo eso, que dice el ministerio público, es verdad, y yo temo por mi vida, y oye, dijo, cosas terribles, dijo él, por ejemplo, que dice que teme, que él tiene una deuda, con, Adán Cáceres, porque él dice, y puso un ejemplo, muy típico, que Día Morfa, el actual ministro de defensa, que era guardia, para la dipólica, Día Morfa, se fue en el 2000, y 20 años después, es el jefe, de todos los guardias, o sea, que quiso él decir, que él dice, que va a tener ese problema, con ese hombre, porque siendo guardia, para la de Danilo, él entiende, que en el futuro, esa gente vuelve al poder, y que ese tipo, va a ser, oigan esto, señores, que ese tipo, va a volver a ser un jefe, se abre a ser jefe de la fuerza mala, porque este país es así, oye, Día Morfa, se fue con Hipólito, en el 2004, que terminó Hipólito, su gobierno, y ahora el jefe de los guardias, que lo nombró, Luis Abinader, entonces, que resulta, que, ese hombre, la fiscalía, pidió, prisión domiciliaria, para él, y que no se diga, en qué casa estaría, porque ese hombre, puede ser muerto, con esa declaración, que lo usen, ahí no hay vuelta floja, ahí por más malo, que sea un juez, y por más que un juez, quiera ayudar a ese acusado, ahí no hay vuelta floja, las evidencias, las pruebas, tan contundentes, mire esa pastora, todas las cosas, que se ha dicho, y se ha descubierto, de esa pastora, la falsa pastora, ella dice, que la fe, Omar, la fe, coño, yo quiero tener esa fe, y que esa fe, me acompaña a mí, caramba, qué suerte, qué bueno, es tener la fe así, igualmente, Ángel, debo decirle, que, ayer, un amigo de Samaná, me llamó, y me decía, que, había que evitar, que esa gente, fueran, a, a los cuarteles, presos, a los cuarteles, de la policía, y las fuerzas armadas, y es verdad, el mayor Girón, habló de eso, dijo, que cuando a un militar, lo llevan preso, a un cuartel, hasta muchachita, le llevan, y salen los fines de semana, para Villa, y a pasar, fines de semana, paseando, para buenos sitios, oigan esto, señores, como que está este país, este país, es un verdadero, de barajuste, porque, es que estos políticos, han acabado este país, y salen los fines de semana,